Música 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 Oh! Me ha ido la banda Joputa Al centro Centro Sevilla ¡Qué buena! ¡Qué fácil! Increíble No me deja chutar nada, ¿eh? De primeras Nada, ¿eh? Pero es que lo que es nada Nada Ah, pero es Vale, vale, vale La picaré yo Porque es que hace tiempo que no chuto una falta en el cop Ya verás, es que me asco, tío ¡No! 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 ¡No!